Bueno, ahora estamos aquí en Orchard Beach, en el Bronx. Vengo con mi camiseta del Bronx, que la compré en Holanda en febrero y estoy muy contento porque no había cogido sol y aquí estoy ahora en la playa de Orchard Beach. No es de las mejores, pero es la que tenemos acá en el Bronx y hay que estar haciendo algo. Es interesantísimo esto. Vamos para Orchard Beach. Sí, aquí en Pellan hay varias opciones. Puedes venir en tu auto o en tu coche. También puedes venir en los autobuses de los autobuses de acá en el Bronx. El autobús número 12 que dice Orchard Beach. Te trae rapidito y es interesantísimo. Así que es algo nuevo. Voy a disfrutar esto. Me gustaría que todos ustedes estuviesen aquí, pero algún día estaremos todos. ¿Sí? Esto es Orchard Beach. Ok, lo que voy a hacer es que voy ahora acá adentro y después voy a salir. Vamos a ver qué tal el agua. Así que vamos, vamos. Hay que dar el agua. Aquí con los hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues el agua está muy buena, está muy refrescante, es increíble, es acá en Bolsa Beach, así que espero que algún día ustedes vengan y puedan ver todo esto. No es muy hondo y está buenísimo. Así que muchas gracias.